Buenas noches, amigas y amigos. Hoy quiero invitarles a que conozcan una obra monumental que representa un ejemplo de lo que podemos hacer en Costa Rica cuando se unen las voluntades que nos hace sentir orgullosos. Es un esfuerzo combinado de dos de nuestros gigantes, el ICE, institución emblema para generar electricidad y progreso para el país, y el río Reventazón, ese coloso que recorre una de las cuencas más grandes de Centroamérica y cuyo caudal mueve a las plantas hidroeléctricas de Río Macho, Cachí y Langostura. Ahora estas aguas prestarán su energía al proyecto hidroeléctrico Reventazón, ubicado a 8 kilómetros de Siquirres. Es la segunda obra en infraestructura más grande que se construye en este momento en Centroamérica, solo superada por el Canal de Panamá. Tiene una inversión de 1.400 millones de dólares y este megaproyecto se constituirá en la planta de mayor capacidad instalada en Costa Rica, con 305 megavatios. Para que tengan una idea, esto representa un 12% de la capacidad total que hay en el país y permitirá abastecer de electricidad a medio millón de hogares una vez que entre en operación a finales del primer semestre del 2016. Visité este proyecto el 22 de octubre y comprobamos el profesionalismo y la entrega de los 4.370 trabajadores que desde el 2010 están levantando esta obra, cuyo avance ya llega a un 80%. Ese día conocí a María Cisneros Vargas, una soldadora que es ejemplo de tesón, trabajo y compromiso con el país. Ella representa el verdadero espíritu de las ciudadanas y los trabajadores del ICE. En este monumental proyecto debemos destacar la presa más alta del país con 130 metros de altura y 540 metros de ancho. Incluye un túnel de conducción equivalente a un edificio de cinco pisos, un vertedero de 300 metros de alto y un pozo de 98 metros de profundidad. Todas estas construcciones son amigables con el ambiente y han sido diseñadas por costarricenses. Un total de 140 compromisos socioambientales garantizan el respeto al entorno y darán importantes beneficios a las comunidades aledañas. Este proyecto es un motivo para enorgullecernos de cómo las y los costarricenses podemos construir juntas y juntos gigantes de este tipo. Es un ejemplo del camino que debemos seguir. Que pasen buenas noches y sigamos sintiendo orgullo por todo lo que podemos hacer como país.